¿Sabías que existen casi 9 millones de especies animales registrados en todo el mundo? Si bien existen animales de todo tipo de formas, colores y tamaños, cabe la posibilidad que de dos de ellos, siendo de diferentes especies, puedan tener crías, ya sea de manera natural o artificial, siendo posible gracias a que mantienen cierto nivel de parentesco. Esto da como resultado una subespecie o fusión denominada híbrida, la cual va a poseer la combinación de las mejores cualidades ofrecidas por sus progenitores. Es por esta razón que hoy vas a conocer a 5 animales híbridos reales cuyos padres pertenecen a diferentes especies y que, posiblemente, no conocías. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Como primer animal que tiene un origen híbrido, nos encontramos con una cría que surge de la cruza entre dos majestuosos felinos, los cuales son el león y el tigre. Este lleva, vulgarmente, el nombre combinado de ambos padres, dependiendo quién sea el macho y la hembra. Se dice que este es el mayor de todos los felinos híbridos, el cual tiene el hermoso aspecto de león junto con las llamativas rayas de los tigres. Su pelaje es de un tono difuso de unos colores anaranjados o amarillentos, aunque también puede ser casi blanco. En el caso de que esta cría sea macho, puede llegar a desarrollar una melena al igual que su padre. Esta cruza hereda el tamaño de sus padres, pero potenciado, pudiendo tener hasta 4 metros y un peso de 500 kilogramos. La mala noticia es que casi es imposible ver la naturaleza, ya que este extraño cruce es a base de influencia humana, como así también la mayoría de las veces nacen estériles, aunque se ha dado casos donde esto no ocurre y se dio un segundo nivel de híbridos. Si un tigre y una ligresa tienen una cría, esta será llamada tiligre. En el caso de un león y una ligresa, esta será llamada liligre. Este segundo nivel de híbridos se encuentra registrado desde el 2012 y, lamentablemente, siguen apareciendo en lugares de cautiverio, aunque también se los puede encontrar en refugios, donde fueron rescatados y le dieron una segunda vida. Con respecto a los animales herbívoros y equinos, podemos nombrar a la unión entre una cebra y una yegua, dando como resultado el vulgarmente llamado cebrayo. Esto es posible gracias a que estas dos especies pertenecen al género Ecus, razón por la cual la concepción de este animal híbrido es posible. En apariencia, este animal es más parecido a un caballo que a una cebra, solo que de un tamaño un poco más pequeño y con un pelo un poco menos poblado. Lo que sí presentan de las cebras son sus características rayas por distintas partes del cuerpo, siendo discontinuas y más evidentes en sus patas. Los cebrayos pueden ser domados y usados como una montura, pero no son tan dóciles como los caballos normales, ya que son más salvajes y de un temperamento más rebelde e impredecible. Lamentablemente, al igual que los ligres, este híbrido presenta infertilidad, ya que las hembras no suelen quedar embarazadas y los machos son, en su mayoría, estériles. Si tenemos que nombrar alguna especie híbrida perteneciente a los caninos, no hay que olvidar de nombrar a los coyolobos o coyotes orientales, los cuales son resultado de la unión entre un lobo macho y un coyote hembra, aunque las pruebas genéticas apuntan que también tiene cierto porcentaje de perro. Si bien estas especies son muy parecidas, su concepción da como resultado una criatura altamente depredadora, siendo un experto cazador, tanto en terreno abierto como en denso bosque. Gracias a que posee el doble de peso de un coyote, patas que permiten ir mucho más rápido y cuerpo mucho más musculado. Además de mostrar que, a diferencia de los coyotes, al ser cachorros son menos agresivos y más sociales entre sí. Esta especie es muy común verla en bosques de América del Norte, de hecho, por sus características, la hacen una criatura muy peligrosa para los animales de campo, mascotas y ganado. Esto se debe a que, el humano invade cada vez más su territorio y su hábitat natural. Es más, es muy raro que se dé esta cruza entre un lobo gris y un coyote, ya que el lobo tiende a alimentarse de estos si los tiene a su alcance. Ahora bien, para que no se pongan celosos, también tenemos un híbrido de otra mascota, los gatos. Se trata del gato sabana, una raza que surge del cruce entre el gato doméstico y un cerval. El cerval es una especie de felino salvaje, de llamativas orejas y de mediano tamaño, que abunda en zonas de matorrales, sabanas y selvas del continente africano. Esta unión da como resultado un gato doméstico más grande de lo normal, aunque es de una constitución más alta y delgada. Para ser reconocido como tal, su pelaje debe ser un patrón atigrado con manchas marrones, plateadas o negras, más parecido a las manchas del guepardo o chita y con un pelaje de colores que van de tonalidades marrones al gris. También heredan del cerval sus altas orejas y sus largas patas, con una cola de anillos negros y punta siempre negra sólida. Ahora, con respecto a su comportamiento, si son expuestos a otras personas o mascotas de cachorros, es probable que, a medida que vayan creciendo, les tome cierto afecto y lealtad, un comportamiento muy parecido al de los perros. Es más, es una especie de gato que no le teme al agua. De hecho, es posible que entre a la bañera mientras tú te estás bañando. Uno de los animales más populares para trabajar en el campo es la mula, la cual es el híbrido de la unión entre el burro o un asno macho y la hembra del caballo o yegua. Si no fuera por sus largas orejas, gruesa y corta cabeza, típica de los burros, tranquilamente puede ser confundido con un caballo, aunque presenta una estructura muscular diferente. Ambos son fuertes, pero la mula tiene más fuerza física en relación a su tamaño y una mayor resistencia, de la misma forma que hereda la inteligencia y la perseverancia del burro. Está bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Es por eso que se viene utilizando hace cientos de años como una herramienta para el transporte y para la agricultura, arando los campos y transportando todo tipo de objetos pesados. La buena noticia es que, en países desarrollados, ya no se usa tanto en los campos y fue sustituida por maquinaria agrícola. Es más, a veces las muras se niegan a hacer el trabajo de agarrar la tierra, poniéndose tercas cuando se ven amenazadas, se las trata mal o cuando no se sienten comprendidas. Por algo la frase dice, más terco que una mula. Así que bueno, estos fueron los cinco animales que tienen su concepción de dos especies diferentes. Si estás interesado en que hagamos una segunda parte con más animales así, deja tu comentario debajo de este video, ya que tu opinión nos interesa.